Bien, ha tomado el atajo ahí David para robar ese balón y el contragolpe para Alberto que está metiendo la directa, vamos a ver si suelta el pase, que quiebro, que vamos a ver lo que hace para dejarle el gol a su compañero, que gran acción de Alberto y el gol, gol.